X cuadrado menos 1 cuadrado igual a 5 Y X por Y igual a 6 Al principio tienes que despejar la X Y sustituirla aquí Pero, está equivocado En que ha puesto, esto sería 6 al cuadrado de 36 Y ha puesto 2Y, y sería Y al cuadrado Ahora, el mínimo común múltiplo sería Y cuadrado Es como si fuera un 1 Entonces, Y cuadrado entre Y cuadrado es 1 por 36, 36 Menos Y cuadrado entre 1Y cuadrado por Y cuadrado es Y cuarta Y cuadrado entre 1Y cuadrado por 5, 5Y cuadrado Y te queda una Y cuadrada Y cuarta más 5Y cuadrado menos 36 igual a 0 Yo paso esto para acá Más y esto menos Entonces queda con más Y esta es Una Y cuadrada Que hago Y cuadrado igual a Z Hago el cambio Y la resuelvo 4Y menos 9 ¿Vale? Y ya la solución sería Y cuadrado igual a 4 Y sería más menos 2 Y de Y cuadrado igual a menos 9 No se puede hacer raíz de menos 9 ¿Vale? 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 ¿Vale?